Hola amigas, vamos a realizar este diseño de accesorio, queda grandecito para las chicas que nos han pedido moños grandes con encaje, una idea muy sencilla, espero les guste y nos acompañen durante la realización del video. Es un moño grande con las aplicaciones de unicornio que vienen cuerpo completo como esta o las olas caritas o el personaje que ustedes deseen. Tenemos lo que es el gancho clip, cinta de rastro, centímetros de ancho, 60 centímetros de largo y tenemos dos más de 4 centímetros de ancho, 32 centímetros de largo para que el moño base. Tenemos listón falla, una tira de 4 centímetros de ancho, 52 de larga, una de 4 centímetros de hacha, 32 centímetros de largo. Encaje de diseño, vamos a recortarle esta parte que sobra para que quede más reducido, hay diferentes clases de encaje, el que ustedes consigan para decorar lo que es el moño. Aquí tengo una tira de 2.5, la doblé y la voy a utilizar para tapar la costura. Voy a hacer este moño de paticas, voy a hacer este moño de paticas, voy a doblar 13 centímetros para que me queden acá lo que es las paticas del moño, doblamos y aquí marcamos la mitad. Donde están las marcaciones, las llevamos al centro, en ambos lados, en ambos extremos, de esta forma, ya nos queda ahí lo que es el moño, vamos a pasar costura. Y hacemos lazadas sencillas, de esta manera, para armar lo que es el moño base. Pasamos aguja. De esta manera, lo estamos haciendo para las chicas que se les dificulta hacer el moño grande con paticas, esta es una opción muy sencilla y fácil para poderlos elaborar. ¡Gracias! Vamos a armar este de la misma forma, pero solamente vamos a trabajar 2 tiras de cinta. Vamos a doblar 10 centímetros para dejar las paticas de esta. ¡Gracias! Así va quedando el moño y vamos a colocar lo que es el encá. Aquí he cortado 2 tiras aproximadamente de 20 centímetros cada una para armar lo que son las piezas que vamos a utilizar para decorar nuestro moño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!